¡Mmm! Muchas gracias Los amo demasiado Ayer estaba muy feliz en un Livestream de un youtuber que me gusta mucho Que se llama Lechu Y todo era feliz y hermoso Ya sabes que cuando ponen un Livestream pues está el chat Ahí al lado y hablan Y todo iba bien Todo iba bien Iba cocoreando, ustedes saben Cosas de Shows Y de repente Completamente de la nada Y sin razón Me comenzaron a llamar Puta No tenía sentido Porque no tenía sentido Solo estaba Platicando normal, no estaba así como que Diciendo algo malo ni nada Solo estábamos bromeando, diciendo Tonterías Lo normal Ni siquiera había dicho así como de ¡Ay soy chica! ¡Pelenme! Solo estaba disfrutando el maldito Livestream de uno de mis youtubers favoritos ¡Maldita sea! Pero de pronto de la nada ¡Eres puta! ¿Por qué? ¿Por qué chinga tu madre lógica? Si eres mujer te van a llamar Puta muchas veces sin razón a lo largo de tu vida Y neta ¡Sin razón! ¿Qué si te gustan las motos? Puta Si te gustan los deportes Puta Si te gusta la electrónica O algo que le gusta a los chicos Puta Si te gustan los videojuegos eres poser Y... Puta En resumen si te gusta algo que le gusta a los chicos Eres puta Porque según esto solo te gusta eso para agradarle a los chicos Lo cual no es cierto Obviamente Y si, no lo niego Hay muchas chicas que dicen que les gustan ciertas cosas solo para tener más pegue Y esas son las malditas que nos dan mala fama ¡Maldita sea! Ya no te pueden gustar los videojuegos Porque Logo Logo quiere ser asesada por los chicos para ser una Attention Whore Attention Whore ¿Y por qué los hombres piensan eso? Porque muchas veces te vas a un multijugador Y alguna de las chicas va a traer un avatar super femenino con super bubisotas Para llamar la atención de los chicos Y empiezan a decir cosas como ¡Ay! Soy chica Soy super especial Y me encantan los videojuegos Y... Y juego Minecraft Y... Y Minecraft Y... Minecraft Y... Mario Verde Y... Minecraft Mmmmmmmmm Pero estas malditas solo nos dan mala fama A quienes de verdad nos gustan ¡Maldita sea! También si de repente te juntas más con chicos que con chicas También eres puta Si de repente decides vestirte bien, arreglarte o algo También eres puta Si de repente eres amable También eres puta Si eres graciosa Simpática Eres puta Si eres bonita Eres puta ¡Maldita sea! Entonces todo lo que hagas para alguien va a ser porque eres puta ¡Maldita sea! Y muchas de las veces las mujeres tenemos la culpa Porque algunas veces nosotras mismas nos llamamos putas Y no digo que todas lo hagan Pero si una inmensa mayoría Mira a esa vieja que va a ir Paboneándose toda De seguro es puta Mira a esa mona Tiene un buen de likes en Facebook De seguro es puta ¡Hay que dejar de encasillarnos! Hay que ser felices Y no encasillar a los demás En que si es puta O lo que sea No hay que dejar de vivir Por favor Y eso va a ser todo por este corto video del día de hoy Espero que tengan una maravillosa semana Y por favor suscríbete Y seamos putas juntos No, no es cierto Espero que te haya gustado el video Y si lo hiciste por favor dale like Y como ya dije Por favor suscríbete Te mando muchos besitos Y por favor cuídate Y come muchas frutas y verduras Bye chihuahua Música 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 Música